Hicimos el viaje a la ciudad de La Paz con el honorable alcalde Luis Salipas a hacer diferentes gestiones, nos aproximamos a ISEM que ahí nos hicieron la entrega del convenio de equipamiento para el hospital de segundo nivel y eso ya está para que los técnicos ya se hagan cargo y pues empiecen a llegar los primeros equipos del hospital en el mes de octubre. ¿De cuánto de monto de dinero estamos hablando? Estamos hablando de 38.288.496, ese es el monto del equipamiento que llega. ¿El municipio tiene que poner algún tipo de contraparte? No, no, solo se hace cargo el ISEM, todo el monto. ¿La salud se va a beneficiar? ¿Toda la región? Bastante, toda la región, así ya no vamos a poder, o mejor dicho, tener la necesidad de salir a la ciudad de La Paz por transferencias de enfermedades que sí o sí requieren de un hospital de segundo nivel y algunos de tercer nivel. Y bueno, el otro punto también que fuimos fue, y me alegra dar esta noticia, nos fuimos a la Universidad de la Facultad Tecnológica que tiene carreras técnicas, la UNSA, ¿no? Y por lo tanto ahí pues me encantó la maravillosa noticia que ellos están dispuestos a venir a aperturar sus carreras técnicas acá en nuestro municipio de San Buenaventura. ¿Cuándo se estaría haciendo realidad esto? El 2023, porque ahora este año ya no nos queda y nos quedan pocos meses y también nos va a visitar el vicedecano, el licenciado Félix Caguaya, que va a venir y ya está invitado. Hicimos una invitación oficial para que él pudiera venir y yo creo que en estos días nos confirman qué fecha viene. ¿Se ha confirmado ya cuántas carreras se van a aperturar? Sí, para empezar tenemos tres carreras, ¿no? Que ya son las permanentes, o sea las fijas, que es la carrera Construcción Civil y luego también tenemos la carrera Mecánica Automotriz y Química Industrial. Posiblemente se venga la carrera Geodesia, Topografía y Geomática, ¿no? Entonces, posible, eso es la cuarta posibilidad, pero las tres sí son seguras. ¿Buenos resultados de este viaje, Presidenta? ¿Y buena coordinación también? Sí, muy buenos resultados yo diría porque es una buena noticia que nuestros jóvenes necesitan, ¿no? Estas carreras técnicas para poder prepararse y tener pues la facilidad de trabajar en cualquier institución que se pueda. No hay la coordinación con el Ejecutivo Municipal muy buena, que estamos siempre en constante comunicación, reuniones previas, para poder llevar adelante nuestro desarrollo de nuestro municipio que más necesita en estos momentos es trabajar y ponerle el hombro después de la situación que vivimos. ¡Gracias!